Con la entrega de placas de rodaje, SOAT y tarjeta de propiedad, se puso en operatividad nuevas y modernas ambulancias de tipo 2 para la red de salud Chilcamala en la provincia de Cañete. El día de hoy estamos haciendo entrega de la placa al editor del hospital en la red Chilcamala, que va a ser mucha utilidad para la población de esa zona. Tanto estamos esperando justamente en este momento difícil de la pandemia. Inmediatamente estas unidades móviles fueron destinadas a los centros de salud de Vizca, Kinokai y Ayavirí, los que servirán para mejorar la atención prehospitalaria de urgencias, emergencias y traslado de pacientes quienes habitan en estas zonas alejadas. Estamos nosotros muy contentos, agradecidos ante la gestión del gobierno regional por la pronta ya entrega de esta placa que nos va a operativizar ante esta pandemia tan compleja para la atención al paciente que es el gran beneficiado. Recordemos que en total 14 ambulancias ya fueron distribuidas por las redes de salud de la región Lima, las cuales se encuentran bien equipadas con resucitadores, aspiradores y otros implementos para la atención oportuna.